Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos el día de hoy The Faith de agosto del 2024 Vamos a mostrarles toda la guía de personajes de esta nueva temporada 4 en el capítulo 5 de Marvel por Fortnite Entonces comenzamos con este primero, aquí tenemos al buen Centurión El cual les voy a mostrar de una vez todo lo que te puede, pues ahora si que integrar Que de hecho aquí tiene la monarca que te dispara unos desafíos y les muestro rápidamente la ubicación Aquí está, vale, para que lo puedas ver en el mapa directamente, así de fácil, así de sencillo Vale, así que pasemos con el siguiente rápidamente muchachos Ya estamos en la siguiente ubicación donde encontramos a Magna de Guerra War Machine De personaje de Marvel tal cual, el cual pues aquí les muestro todos los objetos que nos integran Vale, para que lo puedan revisar, ahí se nos marca el personaje número 12 El cual lo tenemos justamente aquí, muy cerquita del path de Doom, vale, para que lo tengan ahí en cuenta Ahí está el mapita, fácil y sencillo muchachos, pasemos realmente con el siguiente Ya estamos en la tercera ubicación para ver este nuevo personaje, el cual es Soldado Salvavidas Aquí les mostramos rápidamente todo lo que te puede aportar este personaje Ahí se nos marca, que sería el número 11 Y lo encontramos aquí, cerquita de Glaciar Grandioso, vale, aquí lo tenemos en el mapita Y vayamos con el siguiente personaje muchachos Ya llegamos con el siguiente personaje, el cual es Alboroto Vamos a marcar rápidamente y les mostramos todo lo que contiene este personaje, vale Y aparte, obviamente, ahí ya se nos desbloquea, que es el número 9 Y les ponemos la ubicación que estamos literalmente hasta la parte más baja del mapa Muy cerquita de Dominio Duelista, vale, para que sepas por donde más o menos se encuentra Así que vayamos rápidamente a la siguiente ubicación Vale, ya estamos en la siguiente ubicación Y aquí estamos con Bombardera Renegada Vamos a mostrarle aquí todo lo que contiene el personaje o lo que te puede brindar ya en tus partidas Que es la número 2 de este listado Lo tenemos igual en la parte casi más baja, muy cerca de Buque Brutal O de Refinería Radical, vale, que serán los que tienen nombre ahí Y pues bueno, aquí lo tenemos, vale, directamente hasta la parte de abajo Y pasemos con los siguientes personajes muchachos Vale, pues ya estamos en la siguiente ubicación Y aquí tenemos al personaje de Guisante El cual lo tenemos justamente en esta zona Que es justamente esta arribita de la bombardera, vale, aquí lo tenemos Y vamos a grabar rápidamente que tienen los dos objetos que te puede brindar este personaje Ahí se nos va a marcar Que sería el personaje número 7 de la colección Así que bueno, ahí lo tenemos Pasemos rápidamente con el siguiente muchachones Ya nos encontramos bajo tormenta Pero aquí tenemos el Capitán Jones Que prácticamente es como el outfit de el Capitán América El Capitán América de este multiverso Te da el escudo de Capitán América Y algunos otros objetos bastante interesantes Un buen personaje en general Y está muy cerca del Nitrodromo, vale, para que lo tengan ahí en cuenta Lo tenemos que sería el personaje número 3 de la colección Así que pasemos con los siguientes muchachos Ya llegamos con el siguiente personaje El cual es Bananín en versión Wolverine Vale, le mostramos rápidamente la ubicación Literalmente está en carretes conservados Y esto es lo que te puede ofrecer Te ofrece una grieta bastante, bastante bien Y es el personaje número 8 de la colección, gente Ya llegamos con el siguiente personaje Vamos a buscarlo que ya se me perdió Aquí la tenemos, Hop Heroica Aquí la tenemos Y aquí les mostramos rápidamente todo lo que te puede ofrecer este personaje Que sería el número 5, vale Vamos a mostrarlo en la parte del mapita Mira, justamente está aquí Lo dice Embarcadero Enterrado Vale, justamente va a estar en esta parte No sé si esté solamente en esta sección Literalmente de la derecha Pero por lo menos aquí la podemos encontrar, vale Así que pasamos rápidamente con el siguiente personaje Muchachos Vale, ya estamos con el siguiente personaje Que necesitamos con Nisha Y vamos a mostrar todo lo que contiene O lo que te puede vender este personaje Por la cantidad de oro Vale, ahí lo tenemos Y vamos a ver con qué nombre nos aparece Nisha número 6 De hecho está muy cerquita delantero que acabamos de visitar Está casi casi enfrente Mira, como se pueden dar cuenta Tal cual está en la parte superior de Embarcadero Enterrado Justamente como la personaje número 5, vale Está exactamente en la parte de arribita Vale, pues si quieres checar que te quieres comprar Es una buena ubicación para tener a dos personajes tal cual Así que pasemos con los que nos hacen falta muchachos Vale, aquí justo nos agarró un poquito el tema de la tormenta Pero logramos llegar con el personaje Oxi Así que vamos a mostrarles lo que tiene Aquí tiene de choque Tiene la soberana Y pues ahí si quieres preguntar algunas cosas Vale, ahí están los precios de orito Con el que nos va a ir costando Y es el número 10 de la colección Vamos a checarlo por aquí Vale, les voy a mostrar rápidamente la ubicación Creo que toda esta ubicación no tiene nombre como tal Pero les pongo rápidamente el mapa en chiquito Para que puedan ver exactamente en que zona lo vamos a poder encontrar Vale, así que pasemos Creo que ya solamente nos hace falta un solo personaje Así que vayamos rápidamente para allá Vale gente, ya estamos llegando a la ubicación del último personaje Está un poquito medio complicado de llegar Vamos a ir a revisarlo rápidamente ¿Quién será el último? Bueno aquí ya tenemos Artemisa Vamos a hablar rápidamente por qué parte la encontramos Está justamente arriba de entrada Esquilla O al lado de Inframundo De la parte derechita Vale, la encontramos en esta zona para que lo puedan ver Así que vamos a hablar con ella rápidamente Mientras me echo un botiquín Esperenme, ya que me echo un botiquín rápido Antes de que nos vaya agarrando aquí El tema de la vida Antes recuerden como siempre Suscribanse al canal si no lo están Aquí está la campanita de notificaciones Y recuerden código WASO Su tienda de Fortnite Si quieren comprarse el pase o alguna otra cosa Ahora sí, les mostramos rápidamente Todo lo que incluye Esto lo puede reclutar por 200 de oro Bastante bien Y nos salió con el número 1 Vale, así que ahí tienes tal cual Todo el mapa de personajes Ahí se los pongo en la pantallita A ver si lo pueden ver Pero ahí lo tienen Vale, son los personajes de esta temporada Ya saben que conforme va pasando la temporada Puede ser que se vayan integrando Más personajes a la lista Con diferentes cosas Vale Así que espero que les haya gustado Recuerden revisar todo el canal Que estamos subiendo toda la información Guías de desafíos También los objetos míticos nuevos Que han llegado al mapa De todo un poco El vistazo al nuevo pase de batalla Así que date una patista Para el canal Estaremos subiendo contenido Seguido de Fortnite Y de otros juegos Y recuerda que estaremos en vivo Todos los días Por aquí en tu canalcita de YouTube Así que síguenos en redes sociales Y nos andaremos viendo Como siempre muchachos En la próxima Y en los comentarios Para saber Tu opinión al respecto De los personajes Que te parecen Lo que te puede ofrecer cada uno Y nos andaremos viendo En la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!